En algún lugar de las profundidades del océano, el Templo del Mar, construido hace mucho tiempo, guarda un tesoro que debe ser protegido. El Pokémon singular Manaphy, heredero de las riquezas del templo, es la clave para descubrir su ubicación secreta. Pero hay fuerzas siniestras cerca, buscando hacerse con el poder del templo. Ash, Pikachu y el Pokémon Ranger deben trabajar juntos para impedir el plan del pirata. ¿Serán capaces de conseguir que Manaphy no caiga en las garras del mal y evitar la catástrofe? Hasta la gota más pequeña en el océano podría cambiar el curso del destino. Pokémon Ranger y el Templo del Mar